Hola mis amores, me encuentro aquí en el Valparadero celebrando mi cumpleaños miren, así se ve el Valparadero estoy aquí con mi amiga Mirka que me invitó a celebrar mi cumpleaños wow, vamos a que nos vemos ay que oscuro, es atún, es atún, verdad? me vino bien para hola chicos que están estáis, esto es un video sorpresa para Alegrías Cubita ella está en el cuarto, está durmiendo allá y esta es la sorpresa que le vamos a dar, son confetes ese es el regalo especial y vale, vamos a ponerlo a ello vale, así se va viendo todo aquí vamos a ponerle ahora lo que es el desayuno y el regalo especial está aquí aquí tenemos ya la coronita puesto ok, vamos a ver que pasa cuando ella viene que haces el hola ok, ya viene, ya viene ya se va, ya se va como va qué, ya tiene rock, damon, click con石,ешín, cariño, 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 cariño caño, cariño, 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 cariño y cariño si womanzano, cariño y cariño, 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 cariño aquí se va a tomarar, cariño, cariño y cariño . mon famoso señor, cariño, cariño por aquí ohhh, ¡dankes chunan! ¡Dankes chunan! ¡Dankes chunan! ¡Dankes chunan! ¡Wow! ¡Buenas gracias! ¡Dankes chunan! ¡Dankes chunan! ¡Dankes chunan! ¿Alguien te ha dato que tú tienes que saber? Bien, todo lo peido. Tengo todo lo peido hasta ahora. Ok, puedes venir aquí. ¡Una gran arroja! ¡No te lo haré! ¡No te hagas lo que yo! Es que hay música y todo el reggaeton. ¡Wow! Es muy bueno No Tanque, tanque Mis amores No sé Tengo problemas en mi corazón Me quieren matar Ay, ay, ay Vamos a ver qué hay aquí dentro No, 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 no Ay, ay, ay Ay, ay ¿Sabes qué cosa es? Ay, ay Ay, ay Oh, no Miren, mis amores Ay, no, Amanda Para hacerme las uñas Ay, Dios mío, gracias Gracias Gracias, mi amor No, 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 no Ay, ay Gracias Estoy nerviosa, mis amores Ay, qué lindo Miren con las intuiciones Ella sabe que a mí me gusta Arreglame mis uñas Miren Guau, qué sorpresa Guau, qué sorpresa Tú gustas mi imagen Estás sorpresa Ay, 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 ay Vamos a abrir Ay, ay, ay Con todo aquí, mis amores De esta marca Guau Estas son las pinturas Todo aquí de esta marca similar Una máquina para hacerme las uñas Alquílicas Miren, mis amores Esa es la lámpara Ay, ay, ay ¿Dónde está mi imagen? ¿Dónde está mi imagen? Aquí están todas las cosas Ay Aquí Aquí De farbe Y de ahí Estos son los colores Ay, yo estoy nerviosa, mis amores Yo estoy aquí, no puedo hablar No, no, no Acabado de levantar Y me han hecho esta sorpresota Estos niños Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Nuevo Tanque, chico Tanque Tanque, tanque Guau Dejadme, no puedo hablar Mis hijas Ay, ni más Ay, eso es bueno Ay, mis amores Ya hoy es mi cumpleaños Ay, estoy contenta No sé, no sé ni qué decir No sé ni qué decir Solamente gracias, gracias 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 Wow no ok aquí hay más regalos gente vamos a ver la cara que pone cubita cuando haga sus regalitos por el día de su cumpleaños ya nosotros le dimos unos cuantos le dimos una pero la que ustedes tienen pero esto no se la han mostrado si ella piensa que solamente tuvo un regalo de nosotros pero aquí hay más hay tres casas vamos a ver la cara que pone ya está viendo la cláusula ya está ya 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 dios mío ¿Qué es eso? ¿Me estás grabando? Sí Dios mío Llevo aquí en pijama, mis amores En pijama ¿Qué es esto aquí? ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Miren qué lindo! Es una pijama, ¿no? ¡Guau! ¡Rosita! ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Es alegría! ¡Guau! Me parece que voy a tener que seguir cumpliendo años que ustedes me dicen ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Guau! ¡Sezzi! ¡Y un kimono! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Esto está en esto! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Miren esto, mis amores! ¡Cómo me gusta a mí! ¡Estas cosas hermosas! ¡Listo es! ¡Una toalla! ¡Guau! ¡Una toalla! ¡Miren! ¡Miren! ¡Solía! ¡Miren! ¿Qué es? Ay, que rico Ah, esto es una espuma Así echamos Para afeitarse Ah, que rico huele Que rico Ya me di con la misma toalla Ay, que cosa más rica Mmm, más detalle en el canal Estile by Betty Estoy by Betty, más detalle de todos estos productos Para que interese Ay, que rico, que rico Gracias, mi amor Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, mi niño lindo ¿Qué? ¿Estás feliz? ¿Qué es un deseo? ¿Qué es un deseo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Tschüss! 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 ¡Tschüss!